Sebastián se llevó una gran desilusión al ir a buscar a Gavidota y encontrar una mujer a la cual él le preguntó que qué sentía por él y ésta le dijo que no lo quería. Este hombre llegó destrozado a su casa, luego se fue para un pueblo a unas ferias para Manizales. Gavidota se fue detrás de él después de hablar con Sarinas y con su familia. Ésta lo va a buscar a esta feria por todos lados. Sebastián está bastante mal, tanto así que éste se mete a una corrida de toros y casi pierde la vida, pues este toro estaba muy bravo y Sebastián estaba muy borracho. Hasta que Gavidota lo encontró y se lo llevó, pudo hablar con él. Los dos se reconciliaron y más tarde se ve cómo se besan y cómo llaman a Marcela a confirmarle que ya están los dos juntos. La verdad es que muy bonita historia, fue muy triste despedernos tan pronto de esa novela que en realidad la resumieron demasiado en el canal donde la transmitieron. Pero pues bueno, aquí la pasamos muy chévere. Gracias por toda la bonita vibra que me orientaron ustedes todo este tiempo que estuvimos hablando de esta telenovela. Los quiero.